Vamos a ver lo que pasó en Las Piedras, donde Juventud recibía a Fénix. Va a tener justamente el equipo local la primera del partido, remate de Matías Alonso, que se va por arriba del horizontal. Otra situación que va a generar el equipo local con el centro de Alonso, el cabezazo es de Puerari, la tajada de Denis. Un gran esfuerzo del arquero, del equipo visitante para evitar el primer tanto del partido. Era más el local en el arranque, va a tener una nueva chance. El intento que se fue cerrando y que casi complica al arquero. Una de las primeras que va a tener Fénix en el partido, la jugada por la izquierda, el intento de Cavallini, no le puede entrar bien el centro delantero. Ahí estaba Rosario Martínez, viendo cómo su equipo llegaba por primera vez. Esta es una de las jugadas polémicas del partido. ¿Por qué? Porque hay gol de Alonso, pero es invalidado. Posición adelantada para el número 19. Cuando parte el remate da la sensación de estar habilitado, igual no se puede apreciar con claridad. La chance para Fénix en el centro de Ferro. No puede Maxi Pérez, pero se sanciona penal. Eso es lo que determina Cristian Ferreira, lo amonesta a Cristian Coleman. Ahí lo saca, el número 30 con el brazo, lo extiende y lo saca cuando va a cabecear. Maxi Pérez es el encargado de mandar la pelota pegada al palo para marcar el primer tanto del partido y el que iba a terminar siendo determinante. Ahí está la ejecución del número 12. Pegadita al palo, se estira Carini, pero no llega. Se ponía arriba el equipo de Rosario Martínez. Ya nos vamos al segundo tiempo para ver cómo estaba cerca Rodrigo Rojo con este intento sorprendiendo, cerrando la pelota. Se termina yendo por arriba del horizontal. La chance ahora es para el equipo local. Otra vez con Alonso, protagonista. Directo en el partido. Una gran atajada de Denis, yendo contra el palo derecho. Lo buscaba el equipo de Giordano, una vez más. Y esta es otra de las polémicas del partido. ¿Hay penal o no? ¿Es afuera o no? En definitiva, no se sanciona penal. Todos protestan. Una jugada que dio toda la sensación de estar adentro. Acá lo vamos a ver de vuelta. Como el jugador parece estar dentro del área mayor. El asistente está de frente a la jugada, es el que estaba mejor ubicado para definirlo. Acá la chance va a ser para el equipo visitante con este remate, que se va desviado por parte de Roberto Fernández. El partido lo seguía ganando Fénix, pero no le sobraba nada. La chance otra vez del equipo pedrense con Matías Alonso. Tiro de esquina. El cabezazo y en la línea. Es Juan Alves. Ahora el encargado de evitar el empate. Ahí estaba el cabezazo. Y ya cuando el arquero no podía hacer nada, lo salvó el defensor. Y este es Mirabaje. Con su buena pegada de zurda, como siempre. Dennis que vuela contra el parante zurdo. Para evitar la igualdad. Y así permitirle al equipo de Rosario Martínez llevarse tres puntos de oro de las piedras. Triunfo de Fénix. Un acenote juventud. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Un partido muy cerrado. El que hacía el gol iba a ganar. Era muy importante para nosotros esta victoria. Para la tabla de arriba y para la tabla de abajo. Sabíamos que si queríamos seguir prendidito ahí arriba teníamos que llevarnos los tres puntos hoy. Y por eso y por suerte no pudimos llevar la victoria.